y que es lo que yo estoy que fue el favor del diablo tu me ven condiciones a mí de pedirme favor como que un dólar tu me ve lo que yo oye tú crees que si yo tuviera un dólar tuviera que aguantando mierda hueliendo la mierda ustedes en este país tú me ve yo con un dólar tuviera un jet privado bebiendo con romeo santo sonaste yo con un dólar tuviera con anuel en alaska comiendo langosta yo con un dólar tuviera en mi casa cotado tú crees que yo esté aquí afuera sacando basura porque estoy aburrido en mi casa yo con un dólar tuviera en mi país abajo de una matecoco comiendo limosillo pero ven acá pero tú con un dólar hace demasiado maldición del diablo este país se cree que los cuartos en el piso que anda mira yo no te agarro y te exploto porque no quiero regalar la mierda tuya por todos los lados pongan ese vídeo aplausos 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 dios mío que así de él pero es de alta gracia diablo pero me quito la correa y la agarro y Y hago así. Y ya, 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 y ya. Un, dos, tres. Cuando piste esta rayita, a mi madre romperé. Melanie, no, por favor, párame, Melanie, para. Un, dos, tres. Cuando piste esta rayita, a mi padre romperé. No, 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 no pasa nada más. No pasa nada, ya cámate. Three Seas Mafia, what the world's waiting on, man? It's going down. Hey, we don't let you know how we, hey, come, hey. Right, goose, got me loose. Yo, the patrol. Oh. Money in my pocket and I'm all up in this old life. Ooh, I'm a act a damn fool, yeah. Ooh, I'm about to act a fool, yeah. Fuck in the world. Chup, 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 chup. Ah! Ay, mi amor, perdona. Pollo. El que prende la vela tiene que darle 100 dólares El que prende la vela tiene que darle 100 dólares